Son cosas de magia, seca la chistera, te muerde el conejo, conté en la hemorragia, nada es lo que era. Te gusta ganar, te gusta ganar, enseña tus cartas, los picos doblados, las uñas mordidas, el palo adecuado, te gusta ganar, te gusta ganar. El truco se nota, tu mano está rota, la sierra está cerca, tu esposa es muy cerca, se irá de la lengua. Ya le has hecho el nudo, las llaves de judo, el candado se oxida, el regalo se olvida. Te gusta ganar, el cofre gravita, retiran las sillas, la mesa y las papas, y las papas fritas. Son cosas de magia, seca la chistera, te muerde el conejo, ya viejo pellejo. No te gusta ganar. No te gusta ganar. Ya lo has hecho un aeropuerto. No te gusta ganar. No te gusta ganar. No te gusta ganar. No te gusta ganar. Lo contrario, te gusta ganar. Te gusta ganar. Tan garras fan, te gusta ganar sin chat. Gracias.